¡Hola Hackerman! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredep. Si te interesa el mundo del desarrollo de aplicaciones iOS y Android, es posible que hayas escuchado hablar de Flutter, que nos permite crear una única aplicación que se puede ejecutar en diferentes sistemas. Pero entonces, ¿por qué existe el desarrollo nativo tanto del lado de Apple como del lado de Android? En el vídeo de hoy te explicaré qué es Flutter, cómo funcionan sus pros y sus contras, y todo lo que necesitaremos conocer si queremos empezar a trabajar con él. Para ello, también te enseñaré todos los recursos que debes de conocer y te mostraré cómo instalar todo el entorno de desarrollo Flutter, y una vez hecho esto, crearemos nuestra primera aplicación para Android y iOS. Parecen muchos conceptos, pero no te preocupes porque este es un vídeo desde cero y para principiantes. Así que prepárate, porque ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Mouredep by Bryce Moured. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moured, soy ingeniero de software desde hace más de 11 años. En mi canal encontrarás contenido sobre desarrollo de aplicaciones móviles, sobre todo en entornos nativos iOS, y Android. Así como diferente contenido relacionado con programación y tecnología. Recuerda que la forma más fácil de apoyarme si te gusta este contenido es suscribiéndote al canal, activando la campanita y siguiéndome en redes sociales. Tienes todos los enlaces de interés en Mouredep. Una de las preguntas que más he escuchado últimamente como desarrollador móvil es ¿qué opino de Flutter? O en general de las tecnologías multiplataforma. Básicamente estas que nos permiten, realizando un único desarrollo, ejecutar esa app en diferentes entornos. Y porque en mi caso prefiero desarrollar aplicaciones nativas por un lado para iOS y por otro lado para Android. Utilizando dos lenguajes de programación diferente, así como los SDKs propios de cada sistema. Ya sabes que si te interesa aprender desarrollo iOS y Android, tengo tutoriales desde cero. Si estás empezando en el mundo del desarrollo móvil, te daré un poco de contexto. Actualmente tenemos dos grandes formas de desarrollar aplicaciones móviles. Por un lado, con las herramientas nativas del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? En iOS utilizando el lenguaje de programación Swift y las diferentes librerías que nos proporciona Apple. Y por otro lado, en Android utilizando el lenguaje de programación Kotlin y todas las librerías que nos proporciona el propio equipo de Google y Android. Estos dos sistemas independientes se desarrollan de la mano del propio sistema operativo y tienen un soporte directo de Apple y de Google. Siempre que se evoluciona el sistema operativo, son en estos dos sistemas en los que primero se implantan sus cambios y en los que también se añaden las mejoras. Mejoras de seguridad, formas de interactuar con el sistema operativo y el hardware, así como distintos componentes visuales. Básicamente esto es a lo que me refiero con plataformas de desarrollo nativo puro. Por otro lado tenemos los sistemas multiplataforma o híbridos, que básicamente como te decía nos permiten crear una única aplicación que corre en diferentes sistemas, entre los que se encuentra Flutter o quizás otras tecnologías que te pueden sonar como React Native, Ionic, Shimmering, otras mucho más obsoletas como puede ser PhoneGap o Córdoba. Básicamente los sistemas multiplataforma funcionan de dos grandes maneras. Los sistemas multiplataforma híbridos utilizan WebViews. Básicamente nosotros lo que estamos utilizando es una web. Toda la capa visual se está renderizando sobre un explorador web. Aunque eso sí, dando una apariencia propia de aplicaciones móviles. Estos sistemas cada vez están más en desuso, ya que su rendimiento y su nivel de integración con el propio sistema operativo es muy bajo. Por otro lado tenemos multiplataformas como pueden ser el propio Flutter, que se engloban dentro de los sistemas multiplataformas nativos, porque su nivel de integración es mucho mayor. Un motor de renderizado gráfico que sí que interactúa de forma nativa con el propio sistema operativo. Vale, pero entonces si tenemos sistemas multiplataforma y nativos como es el propio Flutter, ¿por qué utilizar los sistemas nativos puros de Android por un lado y de Apple por otro lado? Precisamente porque tenemos pros y contras en cada uno de los ecosistemas. Y muchas veces no los conocemos. Por eso es esencial saber cómo funciona cada sistema para así tomar la decisión más correcta para tu desarrollo. En primer lugar te diré que igual que Flutter ya existen otro tipo de tecnologías muy parecidas. Y que Flutter no será ni la primera ni la última que saldrá de este tipo. Tecnologías como React Native, Ionic, Shimmering, que en su día se vieron como la alternativa perfecta al desarrollo nativo puro, a día de hoy poco a poco están perdiendo cuota de mercado. Cada vez hay menos ofertas de trabajo y se desarrollan menos productos nuevos en estas tecnologías. Y igual que en su día aparecieron estas tecnologías, a día de hoy la que más llama la atención es Flutter. Personalmente lo que pienso es que Flutter es una grandísima alternativa y que funciona mucho mejor que sus predecesores, pero que nada nos asegura que le pase lo mismo que a estas tecnologías que aparecieron antes. Y eso es algo que tienes que tener presente. De todas formas, que esto no te agobie. Como desarrolladores y desarrolladoras continuamente nos estamos renovando. Y no quiere decir que si elegimos una tecnología tenemos que continuar con ella el resto de nuestra vida. Yo mismo he sido el primero que he cambiado muchísimas veces de tecnología. Pero simplemente quiero que lo tengas en mente. Por otra parte también quiero decirte que como te explicaba, Android y Google desarrollan primeramente para sus sistemas nativos puros. Y una vez esto se evoluciona, le toca por ejemplo a Flutter ir incorporando cada uno de esos cambios. Con lo cual siempre iremos un pasito por detrás. También si aparece algún error en los sistemas nativos puros, primero se tendrán que corregir en esos sistemas y después también se tendrá que adaptar Flutter. Otra cosa importante es que las aplicaciones multiplataforma pesan mucho más que las aplicaciones nativas puras. Porque piensa que estamos hablando de una capa por encima de esos sistemas nativos. Y todo esto deriva en el siguiente punto, que es la escalabilidad, el rendimiento y la eficiencia. En cierto modo tenemos un sistema multiplataforma que tiene que interactuar con el propio sistema operativo, diferente en cada uno de los casos. Y eso lo que puede derivar en ciertas aplicaciones es que sean menos escalables. En el momento que hablamos de aplicaciones muy grandes que tienen que crecer y que tienen que utilizar las últimas características incluidas en los sistemas operativos, estos sistemas multiplataforma pueden quedarse algo limitados. Aún así, esto tampoco tiene que preocuparte, ya que en Flutter, por ejemplo, podremos programar una parte común que se ejecute en diferentes sistemas operativos y realizar desarrollos por separado, por ejemplo, para Android y para iOS. Utilizando, eso sí, para este tipo de desarrollos, el lenguaje nativo y las librerías propias del sistema. Esto quiere decir que utilizando una única base de aplicación podremos especializarla por separado. Y otro punto a tener en cuenta, aparte de la escalabilidad, es el rendimiento y la eficiencia. Básicamente y resumiendo mucho que, por ejemplo, Flutter no utiliza de forma tan óptima el sistema y no optimiza tanto los recursos del sistema. Provocando en algunos casos que, por ejemplo, utilice más memoria, batería, o que según como sea nuestra interfaz de usuario, pueda ir algo más lenta que una aplicación nativa pura. Aún así, estos son casos muy concretos. En el caso de Flutter, como te estoy diciendo, su desempeño es muy bueno. Entonces, ¿cuándo debo utilizar sistemas nativos y cuándo multiplataforma? Sí que es cierto que una gran mayoría de las aplicaciones de más alto nivel y de grandes empresas son nativas puras. Es decir, realizan desarrollos independientes para cada plataforma. Pero también existen otras empresas de primer nivel que están decidiendo utilizar Flutter. Básicamente, lo que debemos tener en cuenta es la escalabilidad de nuestra aplicación, las características que va a poseer si de verdad nos vamos a tener que integrar muy a bajo nivel con componentes del propio sistema operativo y, en muchos casos, también el presupuesto que tenemos para desarrollarla. Habitualmente es más barato desarrollar aplicaciones con Flutter que con sistemas nativos. Pero eso es algo que tenemos que estudiar muy en detenimiento. Básicamente porque se han dado casos de aplicaciones que han comenzado su desarrollo en multiplataforma y, en el momento que han tenido que seguir creciendo, esta tarea se ha complicado y han tenido que migrar a sistemas nativos diferenciados. Y eso ha derivado en que el dinero que han ahorrado al principio después han tenido que realizar un desembolso mucho más grande. Y en el momento de tomar estas decisiones nunca nos olvidemos de Apple. Sí que es cierto que Flutter es una tecnología de Google y, por lo tanto, tiene una relación estrecha con el equipo de Android. Pero muchas veces tendemos a olvidarnos de Apple, una empresa que funciona totalmente por separado y que las decisiones que tomen nos pueden afectar negativamente si estamos utilizando multiplataforma. Con todo esto he intentado darte contexto para que puedas sacar tus propias conclusiones. Diciéndote también que el mejor desarrollador multiplataforma también es el que conoce los sistemas nativos puros, ya que Android o los sistemas operativos de Apple funcionan de forma diferente y sus usuarios también están acostumbrados a ver diferentes flujos dentro de una app. A nivel de interfaz gráfica y de usabilidad, son dos sistemas diferentes. Algo que tendrás que tener en cuenta cuando desarrollas con Flutter. Dicho todo esto, centrémonos en Flutter. ¿Y por qué es la mejor alternativa multiplataforma que tenemos a día de hoy? Con todo lo que te he contado anteriormente, no quiero para nada quitarte de la idea de que utilices Flutter. Simplemente quiero darte perspectiva. Así que pasemos a conocer qué es Flutter, cómo funciona y qué necesitamos para empezar a trabajar con él. Y creemos nuestra primera aplicación. Como te decía, Flutter es un sistema multiplataforma creado por Google que nos permite crear una única aplicación que se ejecuta en diferentes sistemas. No solo en iOS y en Android, sino que también podremos crear aplicaciones para web o incluso para sistemas de escritorio. Todo esto en cierto modo con un único desarrollo. Flutter es una tecnología de código abierto y tendrás toda la información relevante y sus novedades en flutter.dev. En esta web nos basaremos para realizar estos primeros pasos y la configuración del propio sistema. Una vez conocido qué es Flutter, deberemos hablar de qué lenguaje de programación utilizaremos, ya que Flutter en sí es el SDK, pero tendremos que interactuar con él de alguna forma. Para ello utilizaremos el lenguaje de programación Dart, también creado por Google. Flutter se presenta en 2017, pero este lenguaje Dart surge como una alternativa a JavaScript de la mano de Google en 2011, para así solucionar algunos problemas de concepción del propio JavaScript. También es un lenguaje de código abierto. Aunque es un lenguaje creado por Google, su uso no está muy extendido, pero sí que es cierto que gracias a Flutter se está impulsando. Algo muy importante de Dart es que funciona bajo una máquina virtual. Esto nos va a permitir ser muy productivos, ya que la forma en la que tendremos de ejecutarlo será muy rápida. Y cuando hablamos de interfaces gráficas, nos permitirá realizar el llamado host reload, una forma de recargar la vista sin tener que reinicializar todo el contexto gráfico. Se integra perfectamente con todas las plataformas, y nuestro código creado con Dart de la mano de Flutter acabará compilando en nativo para diferentes sistemas, tanto mobile como web como de escritorio. En dart.dev tendrás toda la información relevante, e incluso podrás probar cómo funciona el lenguaje con el propio playground que tenemos integrado en la web, en el que estás viendo por ejemplo cómo se hace un hola mundo. También dispondrás de muchos recursos para aprender cómo funciona, toda la documentación y tutoriales. Muy bien, tenemos Flutter por un lado y su lenguaje de programación Dart, pero ¿cómo funcionan entre ellos para acabar por ejemplo dibujando una interfaz gráfica? Aquí es donde entra Skia, un motor de renderizado 2D también de Google, y también de código abierto. Hablamos de que Flutter es multiplataforma nativo, pero tienes que entender algo muy importante. Cuando por ejemplo estamos programando un botón en nuestra interfaz gráfica en Flutter, en el momento que ejecutamos la aplicación en Android por un lado y en iOS por otro lado, no quiere decir que al compilar a nativo este botón vaya a llamar al botón nativo de Android por una parte y al botón nativo de iOS por otra parte, lo que va a hacer es utilizar Skia, el motor de renderizado gráfico, para pintar un botón propio. Eso sí que va a funcionar de una forma muy parecida que los nativos y que puede llegar a visualizarse de la misma forma, pero que a bajo nivel no es el botón de Android ni el botón de iOS. De ahí que este motor gráfico nos permita crear UI que se ejecuten en diferentes sistemas indistintamente, ya que el motor gráfico sí que va a interactuar, eso sí, de forma nativa con el motor de pintado de cada sistema operativo. De ahí que debamos entender que aunque Flutter compila nativo, no quiere decir que esas herramientas nativas sean las propias y propietarias de cada uno de los sistemas. Si en la web de Flutter te vas a su sección Get Started y seleccionas Install, conocerás cómo empezar a utilizar Flutter en tu sistema. Ya ves que es compatible con los principales sistemas operativos de escritorio, con Windows, con Mac OS, con Linux y con Chrome OS. En mi caso sabes que estoy utilizando Mac OS, pero la instalación será prácticamente igual en cualquier sistema, ya que los pasos que tendremos que seguir serán los siguientes. En primer lugar lo que haremos será descargarnos el SDK, el conjunto de librerías necesarias para que funcione Flutter en nuestro sistema operativo. Una vez se descargue tendrás que descomprimir el zip y mover todo su contenido a un directorio del sistema donde quieras guardarlo. Lo siguiente que haremos es mediante la consola indicarle dónde está esta carpeta, en Mac por ejemplo con la siguiente instrucción. También podrás visitar una sección para añadir esta instrucción de forma permanente. Todo esto lo tienes perfectamente explicado en la documentación oficial. En mi caso aquí tengo el directorio BIM, así que vamos a ejecutar esa instrucción. Una vez hecho esto ejecutaremos Flutter Doctor, como voy a hacer yo ahora mismo. Esto lo que va a hacer es intentar escanear todos los requisitos que necesita el sistema y Flutter para funcionar y nos acabará indicando si está todo correcto o no. En caso de tener algún problema podéis ejecutar Flutter Doctor menos V, ya casi tendremos una salida por consola más verbosa, con mucha más información y lo dicho si tenemos algún problema veremos por consola cómo intentar solucionarlo. Ya que por ejemplo un problema muy común es que no tengamos definido por ejemplo la variable de la java home. En mi caso vemos cómo ha analizado tanto las necesidades del propio Flutter como de Android, Xcode, Android Studio, Visual Studio Code e incluso de Chrome. Diferentes sistemas donde puede correr Flutter. También decirte que si estás desarrollando tu app con Flutter y quieres ejecutarla en un entorno Apple necesitarás macOS. No podrás hacerlo en otros sistemas. Lo que quiero decir con esto es que por ejemplo para probarla dentro de iOS necesitarás ejecutarla dentro de Mac. Vemos que en un principio está todo correcto. De todas formas como te decía si tienes algún problema la mayor parte de ellos están solucionados en la propia documentación. Nos dice cómo preparar nuestro sistema iOS y nuestro sistema Android. Tanto a nivel de configuración como a nivel de ejecución en cada uno de sus emuladores. También por ejemplo para crear aplicaciones de escritorio para macOS o aplicaciones web. Ya tenemos Flutter configurado en nuestro sistema operativo. Pero ¿cómo crearemos nuestra primera app? ¿Desde dónde utilizaremos el lenguaje de programación Dart? ¿Y desde dónde vamos a ejecutar nuestra app en diferentes simuladores? Para ello tendremos que seleccionar un editor de código o un IDE. Básicamente un entorno de trabajo para poder programar nuestra app. Atendiendo a este punto la documentación oficial de Flutter nos recomienda tres opciones. La primera es Android Studio o Intel IJ. Android Studio el IDE oficial para crear aplicaciones nativas puras Android. Intel IJ es el IDE creado por JetBrains en el que se basa el propio Android Studio. Pero en caso de seleccionar uno de estos dos yo te recomendaría siempre Android Studio. Ya que está pensado directamente para crear aplicaciones Android. Y posee ciertas características que nos van a ayudar a desarrollar de una forma mucho más óptima y productiva. Otra opción también es el conocidísimo editor Visual Studio Code. Y ya por último utilizando IMAX. Un entorno de programación mediante línea de comandos. En mi caso y lo que yo te recomiendo es que utilices Android Studio. Ya que cuando creamos una aplicación con Flutter en realidad estamos dando soporte a una aplicación tanto Android como iOS. Y Android Studio está precisamente pensado para desarrollar aplicaciones Android. Y que con Flutter también nos va a permitir ejecutar aplicaciones iOS. Siempre que estemos dentro del sistema operativo macOS. Para descargar Android Studio lo podrás hacer desde la web oficial de desarrolladores Android. developer.android.com. Si quieres ver todo este proceso con más detenimiento te dejo un tutorial por aquí. Aunque básicamente es descargarlo, descomprimirlo e instalarlo. Una vez iniciamos Android Studio nos iremos a la sección de plugins. Y en esta buscaremos Flutter y lo instalaremos. Una vez lo instalemos tendremos que reiniciar el IDE. También revisa que junto con el plugin de Flutter se instale el plugin de Dart. Una vez hecho esto, en proyectos ya tendremos un nuevo botón que nos dirá New Flutter Project. Lo pulsaremos para crear un nuevo proyecto. Aquí podremos realizar diferentes configuraciones. Sobre todo para indicar dónde están todas las utilidades que necesitamos para desarrollar una aplicación en Flutter. Por ejemplo, el propio directorio donde teníamos el SDK. Lo habitual es que no tengas que tocar nada en esta parte, ya que estará todo correctamente configurado. Una vez seleccionamos Flutter, podemos pulsar en siguiente. Y aquí empezar a introducir datos de nuestra nueva aplicación. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a llamar? Le llamaremos Hello Flutter. La nomenclatura tendrá que ser en minúsculas y separada mediante guiones bajos. Le podremos dar una descripción. Seleccionar cuáles son los lenguajes nativos de estos sistemas. En el caso de que tengamos que hacer desarrollos especializados para cada sistema dentro del propio Flutter. Y también las plataformas que vamos a soportar. En nuestro caso, por defecto, Android y iOS. Hecho esto, pulsaremos en finalizar. Se creará el proyecto en el directorio que hemos indicado y comenzarán a ejecutarse todos los procesos de configuración en Android Studio. Lo primero que veremos es un readme, con enlaces a diferente documentación importante, como puede ser la especificación de la propia API o incluso tutoriales. Veamos la estructura principal del proyecto. Tendremos dos directorios, uno Android y otro iOS. Básicamente, este es el proyecto nativo Android y este es el proyecto nativo iOS. Proyectos que podríamos utilizar tanto en Android Studio como en Xcode, siempre que hablemos de los proyectos nativos de cada sistema. También tendremos un directorio de test. Y la parte principal que deberemos conocer, que es el directorio lib. Básicamente, el lugar donde tenemos el código común de nuestra aplicación Flutter. Código que se va a ejecutar tanto en Android como en iOS. Por supuesto, tenemos mucho más ficheros, pero que se corresponderían con un tutorial más avanzado. En este vídeo lo que queremos es conocer cómo funciona Flutter y cómo crear esta primera aplicación. Si abrimos el fichero main.dart, lo que veremos es lo siguiente. Un fichero con un montón de anotaciones, donde se nos explica paso por paso que se está haciendo en cada caso. Te recomendaría que leyeras toda esta documentación, pero para que lo veamos mucho más simple, lo que yo voy a hacer es borrarla. Y así quedarnos únicamente con el código escrito en Dart. Aunque antes de revisar un poco por encima el código, lo que haremos será ejecutar nuestra app. Vamos a ejecutar nuestro Hola mundo en Flutter. En la parte superior tendremos que tener seleccionado el fichero Dart principal de la aplicación, que se llamará main.dart. Y dentro del desplegable podremos ver los diferentes simuladores en los que podremos ejecutar la app. Vemos que en mi caso es el simulador de iOS, ya que yo estoy en macOS, y un Pixel 3 y un Pixel 4 que yo tenía configurados ya en Android Studio. Si quieres configurar tu emulador Android, te tendrás que ir a esta opción, al AVD Manager. Aquí podrás crear diferentes simuladores que corran bajo Android. Muy bien, seleccionemos en primer lugar nuestro Pixel 3 para ejecutar nuestra aplicación Flutter en Android. Una vez hecho esto, se va a abrir el emulador. Y una vez inicializado, ya podremos volver a la interfaz de Android Studio y pulsar el botón Play para ejecutar nuestra app dentro del emulador que hemos seleccionado. En este caso, dentro de Android. Y aquí la tenemos, la aplicación que se crea por defecto en Flutter. Una aplicación que ya vemos que tiene un texto, que tiene una barra de navegación, un contador y un botón más, que si nosotros pulsamos, veremos que el contador se va incrementando. Hagamos lo mismo, pero en iOS. Volvamos al listado de simuladores. Y en este caso, seleccionemos iOS Simulator. Por ejemplo, en este caso, un iPhone 13. Una vez seleccionado el simulador, pulsaremos el botón Play. Y ocurrirá lo mismo que en el emulador Android. Y aquí lo tenemos. Como vemos, el propio Flutter se ha encargado de realizar algunas modificaciones, ya que no es lo mismo como se ve la barra de navegación en Android que en iOS. Pero, ciertamente, la funcionalidad y lo que estamos viendo en cada una de las apps es lo mismo. Todo con un único código. Entendamos muy por encima, el código escrito en Dart de nuestra app. Toda la parte de interfaz gráfica con Flutter y Dart se va a estructurar en los llamados widgets. Básicamente, diferentes componentes gráficos. Algo así como pequeñas vistas. Cada una con funcionalidades diferentes. Vemos que tenemos un widget principal que va a representar la ejecución inicial de nuestra app. Como tenemos un tema para configurarlo a nivel de color, que está utilizando un color azul, que es el que veíamos en la app. Como tenemos un título que dice Flutter Demo. Y como, en la parte Home, le estamos pasando un nuevo widget. En realidad, una interfaz gráfica se construye gracias a diferentes widgets. A este widget le hemos llamado My Homepage. Un widget al que le pasamos un título que dice Flutter Demo Homepage. Que, por supuesto, se corresponde con el título que tenemos aquí en la parte superior. Si nosotros le cambiáramos este título y dijésemos Hola Flutter, aquí veremos otra de las características más importantes de Flutter, que gracias a correr sobre una máquina virtual, puede hacer uso del llamado Hot Reload. Simplemente voy a guardar el fichero y voy a volver a los simuladores. El último simulador que ejecutamos fue el de iOS. Simplemente con guardar el fichero ya se ha actualizado. Sin necesidad de volver inicializar el emulador. Si esto mismo lo hacemos con el de Android, veremos que los dos se ha actualizado. Otra forma de forzar repintado es utilizando este botón que tenemos aquí, que ya dice Flutter Hot Reload. Sigamos viendo nuestra interfaz gráfica. Como nuestra Homepage está almacenando un título y un estado que le llama MyHomepageState. Básicamente tenemos un componente que engloba todo el contenido de la pantalla, que tiene un appbar, que es la barra superior con un título que le hemos pasado, que es widget.title, el título que estábamos definiendo aquí arriba. Y que aparte de la barra tiene un body, un cuerpo de la pantalla centrado y con un hijo a modo de columna, que va a establecer componentes uno encima de otro. Estos componentes serán un texto, que por ejemplo lo vamos a cambiar, que he modificado su texto por ahora has pulsado el botón todas estas veces. El mecanismo de How Reload aquí ya lo tiene actualizado. Por último, en esta columna tenemos otro texto, que se corresponde con el contador, y que va a utilizar la variable counter para representar su valor. El paradigma utilizado por Dart es declarativo. Estamos haciendo uso de programación funcional y de estados. Una forma de programar muy actual y que las tecnologías más modernas ya usan. Por ejemplo, en los sistemas Android tenemos programación funcional y declarativa gracias al lenguaje de programación Kotlin y a Pack Compose para crear interfaces gráficas. Y por la parte de entornos Apple tenemos a Swift como lenguaje de programación y a SwiftUI como paradigma declarativo para crear las interfaces. Ya por último vemos un botón. Un botón que va a llamar a una función cuando hagamos clic en él. Y esta función lo único que va a hacer es incrementar el contador en uno. Esta variable contador de tipo entero es lo que estamos pintando en el campo texto. Por eso, en el momento que nosotros empezamos a pulsar en el botón, se llama esa función, se incrementa el contador y vamos mostrando el nuevo valor de la variable counter. Ya ves lo fácil que está estructurado el código y como creo que se entiende bastante bien que hace cada parte. Como te decía, todos los componentes visuales de Flutter se llaman widgets. Podemos construir con widgets simples otros más complejos, pero sí que es cierto que tenemos algunos que podemos utilizar como base y los puedes encontrar todos en la sección de widgets en la documentación oficial de Flutter. Como ves, tenemos un montón, pero por ejemplo nosotros vamos a crear un botón. Si buscamos la palabra button verás como tenemos diferentes y algunos que les precede la palabra Cupertino. En este caso, los componentes con la palabra Cupertino delante están asociados a componentes que solemos estar acostumbrados a verlos en iOS. Y si buscamos la palabra Material serán componentes que estamos más acostumbrados a ver en entornos Android. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el botón que estamos acostumbrados a ver en Android, que se llama en Flutter Elevated Button. ¿Cómo añadiremos un botón en nuestro código con Dart? Simplemente, por ejemplo, dentro de la columna, a continuación del texto del contador, voy a añadir un nuevo widget que como vimos se llama Elevated Button. Aquí tendremos que definirle dos parámetros. ¿Qué va a pasar cuando lo pulsamos? Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que cuando pulsamos este botón, que como vimos era una llamada a esta operación, a IncrementedCounted, una operación definida como Void que está cambiando su estado. Básicamente es una especie de función, pero que nosotros en Dart y Flutter tendremos que definir de esta forma. Así que voy a llamar en el momento que se pulsa a esa operación. Y como todo widget contendrá un hijo, en este caso un hijo que se puede corresponder con el texto que vamos a representar dentro del botón. ¿Cómo es el componente texto? Ya lo vimos, se llama Text. Ese hijo lo vamos a definir de tipo texto y constante. Y el texto que va a mostrar el botón será Incrementar Contador. Si hacemos esto y nos vamos al simulador, vemos que ya tenemos un botón. Un botón que tiene la apariencia del botón de Android pero ejecutándose en iOS. Con esto es lo que te quería explicar, que directamente no es que estemos utilizando el botón del sistema, sino que mediante esquía, ese motor de renderizado 2D, se está pintando en el canvas un botón desde cero. Un botón con una apariencia concreta. Y que por supuesto, si lo pulsamos, vemos cómo realiza la misma acción que el botón flotante. Y el contador se incrementa. Y por supuesto, esto mismo también lo podremos ver en el emulador de Android. Y si tuviéramos soporte a más sistemas como Linux, como web, también podríamos ver esto. Esto es Flutter y esta es su potencia. La capacidad de crear una única aplicación que se ejecute en diferentes entornos. Pero sin olvidar los pros y los contras de los que te he hablado al principio del vídeo. Pero sin duda, la mejor opción multiplataforma que tenemos actualmente. Dime por comentarios qué te ha parecido. Y recuerda que todos los enlaces de interés a la documentación estarán en la descripción. Si te ha gustado este tutorial, ya sabes, dale al botón de suscribir y activa la campanita. Es la forma más fácil que tienes de apoyarme. Y no te olvides de seguirme en redes sociales. Tienes todos los enlaces de interés en moure.dev. Recuerda que estoy en Twitter, en Instagram y que hago directos de lunes a viernes hablando sobre programación y tecnología en Twitch. Puedes unirte también de forma gratuita a nuestro servidor de Discord, donde ya somos más de 4.000. Y si aún quieres apoyar más a la comunidad, puedes utilizar el mecanismo de miembros del canal en YouTube y de suscriptores en Twitch. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo mostrado semana a semana. Espero que os haya gustado este vídeo diferente publicado en un día muy especial del año. Pero que al margen de que en el canal sobre todo hablemos de aplicaciones nativas, también tengáis en cuenta que existen otras opciones. Y que debemos de ser conscientes cuando utilizar unas u otras. Aunque yo siga apostando por el desarrollo nativo puro como una opción de futuro. A continuación, te dejo con otros vídeos que te pueden interesar. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y a los miembros de la comunidad Roswell, Rodríguez y Control por regalarme esta camiseta de Batman. Espero que este tutorial os haya despejado dudas. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra Hackermen!